La editorial Libros del Torro Rojo nos ofrece una de esas maravillosas perlas de un gran autor de la generación del 27 como Federico García Lorca, al que muchos han querido enmarcar en el bando republicano de la guerra civil porque unos tipos de derechas lo buscaron para matarlo. Sin embargo, él nunca se vinculó abiertamente ni políticamente con ningún partido, tan solo mostró cierta simpatía por el socialismo. Pero tuvo muy buena relación con José Antonio Primo de Rivera, como constatan varios autores. De hecho, estuvo escondido en casa de un poeta importante de la época como Luis Rosales, vinculado precisamente a la falange. En lo que respecta al libro en cuestión, Santiago, de Federico García Lorca, editado por Libros del Torro Rojo, tengo que decir que es un libro maravilloso, siendo una de esas joyas para los que han peregrinado alguna vez y han hecho ese conocido camino de Santiago. Y es que no se podía esperar menos del autor de Bodas de Sangre o Yerma, en el que se habla en este caso del patrón de España y apóstol de Jesucristo, es decir, Santiago, cercano al imaginario infantil de la época, capaz de hacer grandes milagros, como se muestra en este poema ilustrado con la técnica del collage por Javier Zavala. Pero es una obra que es capaz de tocar el corazón de la gente sensible como la de una mujer que le reza con devoción. A continuación, les leemos dos estrofas para que vayan paladeando esta delicia literaria. Esta noche ha pasado Santiago, su camino de luz en el cielo. Lo comentan los niños jugando con el agua de un cauce sereno. Dice un hombre que ha visto a Santiago en tropel con doscientos guerreros. Iban todos cubiertos de luces con guirnaldas de verdes luceros. Y el caballo que monta Santiago era un astro de brillos intensos.